ya están activadas las alertas internacionales méxico no le podrá perdonar esto a los estados unidos señoras y señores esto está siendo un madruguete verdaderamente monstruoso están haciendo que sean los pequeños los que paguen las consecuencias vamos entrando de lleno a esta información suscríbase y activen la campanita de las notificaciones y es monstruoso están reaccionando así en eeuu al reporte de agentes de texas que están empujando a pequeños al río bravo el reporte decidió conocer lo que dio a conocer el diario houston crónica de houston según el cual agentes de texas están empujando a estos pequeños e incluso de brazos lactantes de vuelta al río bravo desató reacciones de indignación en el país norteamericano es una política absolutamente monstruosa inhumana a las tropas del gobernador de texas red abbott les han dicho que los empujen de regreso al río grande el río bravo para que se pues no puedan flotar no puedan respirar y bueno terminen por perder la vida esto lo dijo el representante demócrata joaquín castro en twitter el expresidente perdón el ex representante demócrata beto o'rourke llamó a abbott un matón un un demonio y bueno otras palabras la gente pierde la vida mientras tú juegas a la lucha contra madres y pequeños indefensos el también representante demócrata raúl m grijalva dijo que esto es inconcebible es inhumano es cruel sólo un monstruo implementaría tal política el senador rodan gutiérrez tuiteó dejaron que pequeños indefensos pierdan la vida en ubalde en hechos escolares en esta escuela de texas no es difícil creer que envíen a estos pequeños indefensos a la frontera a bueno que ahí pues pierdan la vida no es sobre seguridad es sobre crueldad es una lo voy a decir aunque sea censurado pero pues es una mierda y lucharé contra esto con todo lo que tengo es lo que está diciendo el senador roland gutiérrez a través de twitter esto es indignante familia están arrojando a pequeños indefensos al río bravo nada más para que no crucen la frontera están exponiendo sus vidas vidas de personas de personas inocentes de personas indefensas y que realmente no le hacen ningún daño a nadie los están aventando para que no puedan sobrevivir que ahí queden que no puedan salir porque recordemos que hace unos días empezó a hablar de que pues precisamente el gobernador de texas breck abbott estaba instalando unas bollas en el río bravo para unas bollas con púas además para que los migrantes no puedan atravesar o sea es una política completamente dañina es tomar acciones y medidas para buscar la manera de sí o sí arrebatarle la vida a las personas que se están moviendo no porque eeuu sea un país extremadamente fregón sea la octava maravilla sea lo más bonito del mundo sino porque son personas que salen de sus países de sus hogares por necesidad porque quieren llegar allá y tener mejores oportunidades porque tienen hambre porque tienen miedo de salir a las calles en sus lugares de origen y que los traten así bueno es completamente injusto vamos viendo esta nota como es el muro flotante hecho de bollas con púas que texas está instalando en el río bravo para evitar el paso de migrantes de méxico a eeuu con casi un metro de diámetro y un revestimiento de púas unas bollas esféricas son la última herramienta de la que echa mano el gobierno de texas para evitar el cruce de migrantes indocumentados en el río que separa a méxico con eeuu hoy comienza la instalación de una nueva barrera marina anunció el viernes pasado greg abbott como parte de su controvertida operación migratoria long star la cual incluye el traslado masivo de migrantes a ciudades santuario de otros estados el mandatario republicano comparte imágenes de maquinaria descargando las bollas en los márgenes del río bravo llamado grande en eeuu cerca de la ciudad de eagle pass el río cubre la mitad de este de los más de tres mil kilómetros de la frontera de eeuu y méxico y aquí estamos viendo estas imágenes del trailer se ven las bollas y se alcanzan a ver unos piquitos son las púas que tienen estas bollas que con el objetivo bueno de que no haya manera en la que puedan cruzar vamos viendo un poquito más de esta información acuática formada por miles de bollas colocadas en el río bravo para evitar los cruces ilegales el objetivo es extenderlas a lo largo de 330 metros en el llamado eagle pass y formar una valla que en extensión se acerque a tres canchas de fútbol americano el gobierno de greg abbott sabe que la determinación de los migrantes es difícil de mermar por eso a las rejas con alambre de púas y a los contenedores metálicos le está sumando el obstáculo que representan las bollas en pocas palabras un segundo muro fronterizo sólo que acuático y potencialmente mortal o por lo menos así lo califican los representantes demócratas los republicanos dicen que el nuevo obstáculo no tiene nada de inhumano pues para ingresar a los eeuu existen los mecanismos legales y para acceder a ellos no hay que sumergirse bajo el agua total que este nuevo proyecto es un experimento fronterizo que en caso de resultar exitoso podría utilizarse en otras partes de la frontera sur para mitigar los cruces ilegales recién cruzadas pues ahí está familia ustedes qué opinan es inhumano o no es inhumano que estén poniendo estas bollas con el guas como si no fuera suficientemente difícil cruzar el río bravo ahora le incrementan este obstáculo y repito la gente no logra no lo hace no cruza la frontera pues de manera ilegal no más por puro deporte no más por puro gusto para vivir la experiencia y tener la anécdota que contar no la gente lo hace por necesidad por eso mismo no se le puede tratar así a alguien que única y exclusivamente está buscando salir adelante por esto familia méxico ya le envió una nota diplomática a eeuu expresando esta preocupación por la barrera flotante porque porque además de que es inhumano con esto se está violando tratados internacionales el gobierno de méxico pidió al de eeuu la remoción del muro flotante que greg abbott mandó instalar en el río bravo al respecto alicia bárcena secretaria de relaciones exteriores informó que el gobierno mexicano envió una nota diplomática de queja ya que en realidad lo que se está violando es el tratado de aguas de 1944 y el tratado de límites de 1970 asimismo se está mandando una misión territorial a través de la comisión internacional de límites de aguas para defender en dónde están ubicadas estas bollas y ver si se localizan en territorio estadounidense o mexicano mediante esta nota diplomática méxico pide su retiro y exige que cualquier acción futura en este río que marca la frontera entre ambos países sea aprobada por la comisión internacional de límites y aguas esta medida del gobernador de texas se encuentra en el marco de intensificación de las medidas antimigratorias con el objetivo de reformar reforzar perdón la seguridad en la frontera y el cruz irregular similares a las que se implementan también en florida y en kansas donde sus gobernadores buscan candidatura del partido republicano rumbo a las elecciones en eeuu del 2024 vamos escuchando familia lo que dijo el presidente lópez obrador con con respecto a estas bollas a estas barreras que existen el día de hoy o en estos momentos en el río bravo y que son completamente inhumanas ante esto pues hay reacciones del presidente mexicano nada más decirle a nuestros paisanos que no voten por el gobernador de texas ni por los legisladores del partido republicano que apoyan esas medidas de que ellos sí son muy estrictos y ellos van a impedir que lleguen migrantes bueno las autoridades tejanas dijeron que tomarán una semana más para instalar pues ahí está familia y no es lo único que ha dicho el presidente lópez orador sino bueno que dice que es algo completamente vulgar el presidente calificó publicitarias y muy vulgares las nuevas barreras fronterizas del gobierno de tex que el gobierno de texas colocó con este cerco de alambre y una barrera de boyas en el río bravo en la frontera entre ambos países bueno aquí lo que veíamos son acciones publicitarias y muy vulgares esto es lo que dice el presidente lópez orbrador algo inhumano algo más que vulgar el presidente se está viendo pues la verdad es que muy diplomático y muy tranquilo al abordar así el tema pero pues si a mí me preguntan esto es más que simplemente pues ser vulgares lo que se está haciendo familia es estar atizando el racismo anti inmigrante en el estado de texas cosa que me parece pues incoherente porque recordemos a quién le pertenecía el estado de texas y si revisamos la historia de eeuu pues todo el tiempo se ha tratado de personas moviéndose de otras partes del mundo hacia este territorio que hoy componen los eeuu llegamos al final de nuestro vídeo muchas gracias por acompañarnos yo soy carolina garcía suscríbanse y activen la campanita de notificaciones compartan este vídeo para que llegue a muchas más personas déjenos su opinión de la caja de comentarios y síganos también en nuestras redes sociales